¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy día les voy a enseñar cómo realizar flores de papel crepés. Ojalá les guste y véanlo a continuación. Necesitaremos 5 papel crepés ordenados correctamente, uno sobre el otro. Regla, tijera y hilo. Luego nos ayudaremos con la regla a formar rectángulos por todo el papel. Cosa que queden perfectos doblando uno por delante y uno por detrás. Y así lo haremos con todo el papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber tenido todos los pliegues bien hechos, lo amarraremos con el hilo al medio. Y le cortaremos los extremos en forma redonda para poder simular los pétalos de una flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de haber cortado los extremos empezaremos a subir cada una de las hojas con mucho cuidado evitando que se rompan. Y así lo haremos por ambos lados serán dos para arriba, dos para abajo y uno al medio. Y eso ayudará a simular que es una flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de tener lista la flor la colgaremos y veremos lo espectacular que se ve. ¡Suscríbete al canal! Esta flor ocupé blanco y naranjo con la excepción de ocupando otro. Y eso hace que se vea... Para la flor pequeña realizaremos el mismo procedimiento que en la amarilla, que fue la primera que realizamos, exceptuando que en vez de doblarla a la mitad y colocarle el hilo, las cortaremos. Y ahí formaremos dos flores. Y procedemos a hacer el mismo de subir una para arriba, una para abajo, una para arriba y una para abajo. Y quedará la misma flor pero en una versión más pequeña que es la que a mí más me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!